Que los cubras feliz Que los cubras feliz Que los cubras feliz Que los cubras feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Que los cubras feliz Que los cubras feliz Que los cubras Que los cubras feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Gracias por ver el video.